Nada amigo, es muy triste y jarte este juego Amungus Pam 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 Hostia espérate Hostia que bueno que sí, espérate tú Es que me llaman para hacer un juego competitivo con este juego, nada WTF el pin Nada esto no es bueno grabar con la pesa del gobierno, no lo recomiendo mucho Bueno, me estoy comiendo aquí un par de pene, de pene duro Hostia Guau que bueno que soy tío, es que la tengo muy grande, fue la coña Yo a veces me pregunto como me cambio el pantalón, el pene lo grande que es Bueno pues me vas a comer el rabo el pene grande Bueno, me han empujado, me he comido su puta madre Hostia, hostia, hostia que no me clasifico al final Me va de menos mal Que la cualifier Ojo Ojo el El de best Ojo el de best Oh my god nation, el de best Oh yeah, el de best Martini Martini, creo que puede Martini, no lo veo muy bien Martini, Martini, corre, corre Martini, corre Martini No se saltó pelotudo Martini, no se saltó pelotudo Martini No se saltó pelotudo Martini Vos podés todos confiándonos en ti Martini Martini, Martini, no se saltó pelotudo Martini Se fue a cúparla Martini No recullar Martini Recullar concha de tu madre, pequen curar La raconcísima concha de tu madre, pedaço de puta a ver puto lag si delatamos gente, confirmado es que esto es una mierda como una catedral te lo juro osea este juego me va bien normalmente chupame la pija osea si no me empujan mucho mejor lo puto os juro a ver no chichi me quiero chupar por qué no te trundas para chuparme las bolas o no a ver me cago un poco en mi estampa tío vaya puta vida a a no 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 si 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 no pa pa hostia voy a dejar de hacer el tonto ahora porque me veo que voy a perder va como si clasifiquen menos de cinco personales literalmente cerro mi canal que bueno tío que bueno nada no se que clasifican cinco ni uno si cinco o en silla se lo hace bien porque a veces me da cinco seis y si si lo hacen me nada pero como que cinco putas personas se han clasificado que es esto que juego estamos jugando los vean que lo deis abajo en la descripción si os apetece jugar con algún amigo o el fornite una work up fnf en team sky wars y esta vale si por que ya me caigo y lo tengo una pedazo de puta ojo vamos a hacerlo con cuidado yo quiero ver como ella lo melea ese bombón es un asesino como mueve no me la conté no me la conté no me la conté en el amigo no me la con no me la conté en el por dos la tengo que pensar que me hace esto pam sigo y me paro puede haber seguido así pero mucha paja y vuelvo vamos vamos